Ha comenzado el E3, señores. La primera conferencia grande en llegar ha sido la de Bethesda. Y, uff, uff, aquí ya empezamos este E3 bastante calentitos, ¿eh? Se podría definir en una sola palabra, o en dos. En dos por separado, la conferencia de Bethesda. La podríamos definir en DOOM, una buena palabra para definir la conferencia. Y, aparte, la podríamos también llamar o resumir la conferencia en decepcionante. Vamos a ver por qué. Hoy voy a hacer un mourinho, señores. Hoy voy a hacer un mourinho. Aquí traigo la lista con todos los errores y todos los fallos que he encontrado ayer en la conferencia de Bethesda. Porque no todo lo podía pintar bien, ¿verdad? Así que vamos a destriparla bien. Para empezar, antes de empezar a comentar la conferencia, a mí personalmente me ha parecido muy decepcionante. Muy decepcionante, puesto que era la primera vez que Bethesda tenía su propia conferencia. Y, en una hora y media que duró, enseñaron cinco juegos, señores. Es inaceptable que en una conferencia de hora y media enseñes cinco juegos. Es inaceptable en todos los sentidos. Para enseñar cinco juegos, no montes tu propia conferencia. Habla con desarrolladores o con third parties, con Microsoft, Sony, Nintendo, con la que sea, con Electronic Arts, con Ubisoft. Y saca allí los juegos. No hagas una conferencia propia para enseñar cinco juegos. Es que no tiene sentido. Yo no le veo sentido a eso. Una hora y media para enseñar cinco juegos. Cuando uno de ellos ya se había enseñado... Bueno, porque ya está a la venta, que es del Delser Scroll, que ahora hablaremos de él. Y otra es de un juego, prácticamente un calco de Team Fortress 2, que es el Battle Cry. O sea, de cinco juegos, dos ya se habían enseñado. Uno ya está en el mercado desde hace tiempo. Y los otros tres ya se habían filtrado. Entonces, decepcionante es poco la conferencia. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo que se enseñó. La conferencia comenzó muy bien. Comenció muy bien porque empezaron enseñando el Titán. El Titán de Bethesda. Que era Doom, señores. Un nuevo Doom. Después de muchos años y ninguno. Renace. Renace la saga de Shooters. Renace uno de los padres del género Shooter hoy en día, que fue Doom en su época. Y lo que se vio... Molaba. Lo que se vio molaba. Estaba chulo. Gráficos potentes. Recordemos, Doom siempre se ha caracterizado por ser una saga de PC. En la cual, gráficamente, siempre ha sido avanzada su época. Siempre ha sido potente Doom. Bueno, pues, gráficamente, lo que pudimos ver... Porque enseñaron gameplay. Quiero recalcarlo. Me puede parecer decepcionante la conferencia, pero bien. Bien. Esto es lo que yo quiero. Nada de CGI ni de trailers de mierda. Yo quiero... Gameplay. Y Bethesda enseñó gameplay de Doom. Chapo y me quito el sombrero. Así, sí, señores. Bueno, pues, enseñó gameplay de Doom. Y lo que se vio gráficamente era bueno. Y... Madre mía. En cuanto empezaron a salir los monstruos... Oh, vaya recital de sangre y de gore. De ejecuciones, señores. O sea... Bien. Me gustó. Me gustó lo que vi. Me gustó lo que vi. Sobre todo cuando empezaba a coger la motosierra ahí. Y empezaba a descuartizar a la gente. O sea... Bien. Bien. Bien, señores. Doom en estado puro. Doom vuelve a los raíces. Sangre y destrucción. Caos. Eso es un Doom. No como el Doom 3 que era en plan juego de terror. Eso no. Eso no, señores. Parece que han aprendido. Y este nuevo Doom va a ser... Caos y destrucción. Que es lo que siempre ha sido Doom. Y es lo que quiere la gente. ¿Le vi fallitos? Pues sí, le vi fallitos. Me parecieron las animaciones. Bastante repetitivas. Me fijé y vi dos animaciones o dos ejecuciones. Por cada tipo de monstruo. Hoy en día en Next Gen. En la industria actual. Debería haber mucho más. Debería haber bastante más. Pero bueno. Vamos a darle un margen de confianza a Doom. Puesto que yo creo que fue lo mejor de la noche. Lo mejor de la noche. Y me pareció interesante lo que mostraron. Muestra un gameplay. Se vio bien. Se veían monstruos enormes. Se veían mogollón de armas. Estaba todo bien, bien. He puesto. Como el menú de armas y demás. Para consola. O sea. Se vio claramente. Que incluso la interfaz está hecha para consolas. Y al terminar. El anuncio de Doom. Lo confirmaron. Play 4. Xbox One. Y PC. Se veía venir. En cuanto tú veías el gameplay. Sabías que eso estaba hecho para consolas. Pero aquí viene claro el problema. Se vio muy bien el trailer de ayer. Vamos. El gameplay de ayer. ¿Quién piensa que eso es lo que vamos a ver cuando salga? Va a haber recortes. Obviamente para consolas va a haber recortes. Puesto que. En cuanto se empiece a llenar la pantalla de monstruos. Como vimos ayer. De explosiones. De sangre y todo. Eso en consolas va a sufrir. Un huevo y medio. Así que probablemente veamos Don Grade. El temido Don Grade. Probablemente lo veamos en consolas. En PC. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno. Aquí un poco. Sensaciones encontradas con Doom. Me gustó lo que vi. Pero quizás esperaba más. Quizás esperaba más. En Nesgen. Después de tantos años sin ver Doom. Quizás esperaba algo más. Por eso es una sensación agridulce. Me gustó lo que vi. Pero yo esperaba más. Antes de que se me olvide también. Comentar de Doom. Que mostraron el multiplayer. Mostraron el modo campaña. Mostraron un modo oleadas. Y mostraron un modo personalizado. Que se llamaba Snap Map. Si no recuerdo mal. Doom Snap Map. Algo así. Que era una especie de mapa personalizado. Que cada uno podía hacer lo que quisiera. Podía ponerle barriles. Hacer habitaciones. Un mapa personalizado especial. Para jugar con colegas. Y tú solo. Bien. Bien. Como ya he dicho. Vamos a darle un margen de confianza. Me gustó lo que vi. Esperaba un poquito más. Pero me gustó lo que vi. O sea que bien. Bien. Después de Doom. Enseñaron Battle Cry. Battle Cry. Que. Enseñaron un poquito. Un poquito de gameplay. Es una copia de Team Fortress 2. Pero. A lo cutre. Por lo que se vio. Bastante a lo cutre. Battle Cry. Es el juego que pasó. Inadvertido. En la conferencia. En la conferencia. Y. Y. Probablemente. Al 90% de la gente. Que le preguntes. Que si la vio ayer. En la conferencia. Y. La gente que te diga que sí. No se acordará. De Battle Cry. Porque. Tenía pinta de puta mierda. Señores. Así que no voy a comentar más. De Battle Cry. Un juego tipo Team Fortress. Muy bien. Ya está. A lo cutre. Ya está. Suficiente. Pasamos. Pasamos. Después de Battle Cry. Se destapó la revelación. De la semana. Ya se había filtrado. Ya se había filtrado. Tío. Dishonored 2. Ya se había filtrado. Ya se había filtrado. Hace una semana. Así es imposible. Llegar a una conferencia. Y emocionarte. Con lo que veas. Si ya sabes. Lo que va a salir. Porque ya la han filtrado. Hace una semana. Pues salió Dishonored 2. Mal. Error. No enseñaron gameplay. No enseñaron gameplay. Enseñaron una CGI. Enseñaron un trailer de mierda. No enseñaron gameplay. No enseñaron gameplay. Si enseñas un juego. Por lo menos. Que no te digo yo que no enseñes un trailer. Está bien un trailer. Pero un trailer más gameplay. No. Un trailer y... Y venga. Y enseñas una remasterización del Dishonored 1. Dishonored Definitive Edition. No sé qué. Harkoreta del infierno. ¿Habéis mostrado un trailer y un remaster? O una edición del Dishonored 1. Hola. Hola. En serio. En serio, tío. Muy bonito. El trailer de Dishonored. Muy bien. El primer juego no fue malo. Fue bastante decente. Pero... Dishonored 2. Puedes ahora coger al personaje del 1. A Corvo. O puedes escoger ahora también como protagonista a una tía. Bien. Bien. Se vio un trailer. No se vio más. Por tanto, ¿qué más voy a comentar de esto? ¿Verdad? Si no se vio una mierda. Sí, Dishonored 2. Ya está, anunciado. Dishonored 2 lo vamos a tener. Muy bien. Enhorabuena. Después de este super trailer de Dishonored, ¿qué enseñaron, señores? Entonces, TESO, The Elder Scrolls Online. Y diréis, coño, pero si The Elder Scrolls Online, pero si ha salido hace un año, ¿no? Que han mostrado en un E3 hoy en día de un juego que ha salido hace un año. Pues contenidos extra para el juego. La Thumbriel Edition de la muerte, en el que nos van a meter más contenidos y demás. Puesto que hace una semanita escasa que ha salido en The Elder Scrolls Online para consolas. Next Gen. Entonces se han aprovechado y han enseñado más contenido descargable y todas estas cositas. Bien. Eso es lo que enseñaron de The Elder Scrolls Online. Y aprovechando la ocasión, enseñaron Elder Scrolls Legends. ¡Oh! Un juego de cartas que saldrá en PC y móviles. Un juego de cartas de The Elder Scrolls. ¿Mostraron algo? Tampoco. Enseñaron un trailer de 30 segundos y no se vio una mierda. Por tanto, ¿qué más os voy a comentar, verdad? Si no se vio nada. The Elder Scrolls. Y un juego de cartas del The Elder Scrolls. Muy bien. Chapo. Una conferencia digna de admirar. Seguimos. Y ya van cuatro juegos mostrados. Solo queda uno. Y aquí esto sí que estuvo bien. Puesto que el tío que presentaba la conferencia, pues llegó a este punto y dijo, bueno, pues venga. Ya hemos terminado la conferencia. Así que nada. Muchas gracias por venir a todos. Y la gente le empezó a buchear. Y dijo, bueno, venga, vamos a enseñaros algo. Y es entonces cuando enseñaron el Fallout 4. Eso me gustó. Eso me pareció interesante. Un poquito de espectáculo aquí. Fallout 4, señores. Sensaciones. Sensaciones agridulces, es deciros poco. Todo el mundo estaba... Fallout 4. El mejor juego de la historia. Este año se va a comer a The Witcher. Ya tenemos goti. Madre mía, se acaban de comer el E3. Ya está, que se termine el E3. Con esto ya está ganado. ¿Cómo? ¿Vosotros visteis lo mismo que yo de Fallout 4? En serio. Yo creo que aquí la gente se calentó bastante con el hype, eh. Tranquilizaros. No os calentéis. Los Fallout son juegos notables. Incluso alguno, tanto el 1 como el 2, diría yo que sobresalientes. El 3 probablemente sea el peor de los 3. Que no es mal juego. Sigue siendo un juego notable. Pero, no sé, la gente habla de Fallout como si estuviese hablando... Pues yo qué sé. Como si estuviese hablando de... De Buques Insignia. Como si estuviese hablando de Uncharted. Como si estuviese hablando... De Halo. Como si estuviese hablando de Zelda. Como si estuviese hablando de Mario. Tranquilos. ¿Habéis visto lo mismo que yo ayer? En la conferencia. ¿Habéis visto el gameplay? Vamos a destriparlo. Tranquilos. Tranquilos, eh. Que no va a ser Goti. Ni de puta coña va a ser Goti Fallout 4. Tranquilos. Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero que nos llama la atención cuando empezamos a ver el gameplay de Fallout 4. Lo primero que llama siempre la atención, ¿verdad? Que no por ello es lo más importante, pero es lo que te entra por los ojos. Fue el apartado técnico. El apartado visual. ¿Un juego en exgen con el apartado visual que vimos ayer? ¿Cómo? Puede salir perfectamente en Play 3 el Fallout 4. Porque lo que se vio ayer es de un juego de hace varios años. Gráficamente y técnicamente. Ahora iremos con la historia. Que no nos da igual que tenga gráficos. A mí me importan una mierda los gráficos. Pero coño. Después de haber visto The Witcher 3. Ves que la calidad gráfica y el juego y la historia no están enfrentados. Se pueden unir. ¿Vale? Entonces, claro, tú te pones a ver el gameplay de Fallout 4 y dices... ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Si es igual que Skyrim. ¿Que Skyrim salió hace cuatro años? ¿Cómo? Esto no puede ser. Y me froté los ojos. Empecé... Uh, a ver, a ver. A lo mejor es que estoy viendo aquí cosas raras. Pero no, no, no. O sea, los modelos de los personajes son de la pasada generación. A lo mejor el entorno... Esto sí que voy a ello. El Fallout 4 va a ser muchísimo más luminoso. ¿Vale? Y más nítido. En relación a los anteriores. Puesto que en los anteriores estaba el cielo más nublado. Era más posapocalíptico. Aquí, por lo que vimos ayer, el cielo estaba más azulito. Había más luminosidad. Pero te pones a mirar el entorno y las texturas de las plantas, los modelados de personajes, son mierda. Son de la pasada generación. Son de Play 3. Entonces dices, coño. Fallout 4. Que utiliza un motor antiguo, tío. ¿En serio? ¿En serio? Estamos de coña. ¿Eh? ¿Y así quieren vender un GOTY? Que no está relacionado, eh. Cuidado. No está relacionado con que un juego sea un poquito más bajo gráficamente. Para que sea malo. O sea, puede ser cojonudo. Puede ser la historia increíble. Pero, después de ver, vuelvo a lo mismo. Después de ver The Witcher 3. Ahora, hay que exigirle a todas las empresas que se le ocurren de verdad. Porque si CD Projekt con The Witcher 3 ha hecho lo que ha hecho. Siendo una empresa, más o menos, tirando a lo bajo. ¿Vale? Se han hecho un currazo de la leche. Y han sacado un juego inmenso. Y con una calidad gráfica excelente. Yo ahora le voy a exigir a todas las compañías que cumplan con lo mismo. Puesto que eso es Next Gen. Y aquí siempre... Aquí sí que me voy a ganar muchos haters por decir todo esto. Pero, señores. Si por algo me caracterizo es por decir las cosas... Reales. Sin hype ni mierdas. Lo que se mostró ayer de Fallout 4 fue decepcionante. Y mucha gente estaba flipándolo. Mucha gente estaba flipándolo. Entonces no sé dónde habrán estado metidos en los últimos años. Pero lo que se enseñó ayer de Fallout 4 fue decepcionante. Un sistema de combate igual que los anteriores. Lo que enseñaron como gran revolución que era poder construir tus propias casas y demás. Ese puto sistema... Viene de Skyrim. De un DLC que metieron en Skyrim. El juego Fallout 4 no tiene nada nuevo. No innova en nada. En nada. Que luego será un juego bueno. Que no digo que no. Pero yo y mucha gente se esperaba más. Se esperaba un juego Next Gen. Y lo que se vio ayer no era Next Gen ni por asomo. Todo lo que se vio ya se había visto. Le puedes dar comandos al perro. Que no es nuevo. Le puedes dar comandos al perro para que vaya a ciertos sitios. Los combates están chulos. Tienes ahora un nuevo objetito aquí en la muñeca. Bueno que ya lo tenías en los anteriores. Pero ahora puedes hacer minijuegos con él y demás. Tienes el modo para construir casas. Implementado de Skyrim. Que tampoco es nuevo. Y técnicamente, gráficamente, las animaciones y todo lo que vimos. Tampoco era nuevo. Me parece. A mi punto de vista que Fallout 4 llega tarde. Llega tarde. Si hubiese salido hace dos años. Hubiese sido juegazo. Juegazo. Pero hoy en día llega muy tarde. Como lo han vendido. Como lo han mostrado. Llega jodidamente tarde. Sobre todo porque lo han anunciado para el 10 de noviembre de este año. Por tanto, para en pleno 2015 casi, 2016. Un juego como el que nos mostraron ayer. Llega tarde. Llega muy tarde, señores. Llega tardísimo. Y esta es mi opinión. Y lo digo sin hype ni sin fanboyismos. Digo lo que veo. Y lo que vi ayer fue decepcionante. Aunque mucha gente lo está flipando. Y ya está, vamos, poniéndolo como si fuese el mejor juego de la historia. Tranquilos. Bajar el hype, señores. Eh, que os está haciendo mucho daño, eh. Ayer no hay nada. Cuando hay algo por lo que emocionarse, como puede ser lo de Doom. Sí. Hay que emocionarse. Pero lo mostraba ayer en Fallout 4. Es que no hay ningún motivo para emocionarse. A no ser que te gusten los antiguos Fallout. Y la historia te gusta así, te guste el sistema. Pero, ¿novedades? Cero. Cero patatero, eh. Podríamos hacer así. Cero patatero. Y recordemos que es un juego de rol. Es un juego de rol que tiene que rivalizar este año con The Witcher 3. Y me da a mí que va a salir muy mal parado, eh. Muy, muy, muy mal parado este Fallout 4. ¿Se han calentado a lo mejor bastante diciendo que va a salir este año? Puede ser, puede ser. A lo mejor sufre algún retraso. Y lo mejoran un poquito y demás. Porque a mí no me cuadra esto lo que vi ayer, eh. O sea, sacar Fallout 4 como lo vimos ayer este año. Me parece, me parece muy decepcionante, eh. Así que bueno, para finalizar. Lo que ha sido la conferencia de Bethesda. La primera vez que tienen una conferencia propia. Y han enseñado en una hora y media cinco juegos. Not cool. Eso no mola. Eso no mola. Lo más interesante que vi. Sin hypes ni fanboyismos, como ya digo. Doom. Sin duda. Lo más interesante. Y con lo que abrieron la conferencia. Ya sabían perfectamente que era lo más interesante. Y por eso lo abrieron con ella. Que fue Doom. Me pareció interesante. Vamos a ver cómo continúa. Pero el resto. Battle Cry. Mal, mal, muy mal. Dishonored 2. Un trailer. Y mostraron un remake de la edición Dishonored 1. Luego, The Ender Scrolls Online. Con juego de cartas. Y luego Fallout 4. Con el Fallout 4, el juego. Sacaron también el Fallout 4 Shelter. Que es un juego para móviles. Que ya está disponible. Pijaditas. Pijaditas. Grande, grande. Doom. Y Fallout 4. Y creo que uno está por encima del otro. Por lo enseñado ayer. Así que nada, gente. No sé si la visteis vosotros. ¿Qué os parecería? A lo mejor estáis ahí flipando con la conferencia de ayer. Pero llego bastante decepcionado, ¿eh? Ya sabéis que me gusta decir las cosas claritas. Y no. No me gustó para nada lo que vi ayer. Muy decepcionante. Hoy, dentro de un ratito, empieza ya... Hoy día duro. Día duro de conferencias. Tenemos a las 6 y media hora española Microsoft. A las 8 creo que es Electronic Arts. A las 12 de la noche tenemos Ubisoft. Y a las 3 de la madrugada, hora española, tenemos la de Sony. Hoy hay bastante. Y voy a estar en directo con todas estas conferencias grandes. Por Twitch. Así que dentro de un ratito lo avisaré ya por Twitter. Que voy a empezar. Vamos a verla en directo. Podéis ver mis comentarios en directo. Mis reacciones y todas esas mierdas, ya sabéis. Así que nada. De momento empieza mal el E3. No me está gustando, ¿eh? No. 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 Enseñad cositas interesantes. No solo las filtraciones de mierda, ¿eh? Venga, va. Algo interesante. Venga, hombre. No solo las filtraciones de mierda.